¡Vaya! El pico más grande de los reinos. La única vez que he estado en Jotunheim fue con mi padre. ¿Conoces los dedos del gigante? Esparcí las cenizas de mi madre. Hace siglos, parece. Oye, tu historia no tiene que acabar solo porque lo diga un estúpido mural. Lo sé. Es decir, tengo planes. Solo que... se acabó en lo que respecta a los gigantes. ¿En qué me convierte eso? ¿En una amiga? Espera, ¿has sentido eso? ¿Sentir el qué? Ayúdame con esto. Deberíamos volver a Yala. Algo no marcha bien. ¿Yala? Eh... Angerboda, ¿podrías ayudar? ¿Está bien? ¡Vaya! ¡Yoki! ¿Qué está pasando? ¡Está bien! ¡Yo me encargo! ¡Ve a ver a Yala! ¡Ahora vuelvo! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Aaah! ¡Sinpa! 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 ¡Orba Uta! ¡Vaya! ¡Loki! ¿Qué está pasando? ¡Está bien! ¡Yo me encargo! ¡Ve a ver a Yala! ¡Ahora vuelvo! ¡Orba Uta! ¡Espierta! ¡Sinpa! ¡Sinpa! ¡Aquí alfa! 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 ¿Estas... son todo lo que queda de los gigantes? No de todos. Algunos están... desaparecidos. Pero, ¿dónde podrían estar? En ninguna parte de los Nueve Reinos, por lo que parece. ¡Para! Detrás de esas rocas hay un sumidero. Ahí es a donde vamos. Deberíamos... ¿Estás pensando en algo? Nadie creía que este lugar fuese real. Van a quedarse boquiabiertos. Loki, no le hables a nadie del Bosque de Hierro. Ni siquiera a tu padre. La mejor defensa de este sitio es que Odín no lo está buscando. Mi protección puede mantener a raya a los animales, pero como se entromete a Asgard... Entiendo. Lo siento. No se lo diré a nadie. Hola. Adnum. Tenemos compañía. Hola. Adiós. ¿Para qué lobo es este vulví verde? Para quien la quiera. Irpa es más rápido, pero seguro que la comparte. Cuidado con el sumidero. Hay muchas criaturas. Antes sacaba mucho material para pintar de ahí abajo. ¿Sí? Pues deberíamos echarlas. Tus pinturas son importantes. Si eso es lo que quieres... Ah, claro. ¿Por qué no? Lina. Perfecto. Oye. Esto... Yo... ¿Has matado una flor? Ah. Es... Un regalo. Gracias, pero... Quédatelo. Bueno, buscamos nidos de engendros. Me darán los suministros que necesito, así que... Mucha atención. Bueno. No. 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 ¿Qué oscuro es esto? Déjame a mí. ¡Engendros! ¡Un nido! ¡Están por todas partes! ¡Ya te tengo! Si le encendemos más antiguas para ver algo, podremos eliminarlos y coger lo que necesitamos. Vamos allá. Le delante. Yo entiendo las antortezas. ¡Siempa! ¡Saca! Aquí abajo hace más frío. Pues tendrías que ver en mi, Ricardo. ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¿Cómo te va, chico? Dime si ves más antorchas. Yo las encenderé para que podamos seguir avanzando. ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uf! Creo que hay otro nido cerca. ¡Ayúdala! 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 ¡Gracias! 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 Vale, listo. ¡Tiempo! Vamos a por el resto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios, me cubro! ¿Cuál es tu color favorito? ¿Tengo que escoger uno? Bueno, si tienes más de uno, ¿no? Vale Pues a ver, el azul Puede que el verde El amarillo también está bien ¿Y qué decir del rojo? Oigo un nido cerca Hay que encontrar la forma de llegar Tiene que haber alguna forma de entrar Hay un agujero en la pared ¿Ves algo útil ahí dentro? Tiene que haber algo posible ¿Vale? ¿Vale? Tiene que haber algo útil ¡Gracias! 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 Creo que ya están todos. Gracias. ¿Te encuentras mejor? Ahí voy. Regresemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. En el mejor momento. ¿Para qué? Ah, vaya. ¿Para qué? ¿Para qué? Buena chica. Puedes hacerlo, Yala. Creo en ti. Dejemos descansar a Yala. Lo de antes iba en serio. Lo de tus pinturas. Son muy buenas. ¿Me intentas animar? Sí. ¿Funciona? Pregunta luego. A buenas horas. ¿Pero qué? ¡Calla! Ahora no te eches a llorar. Ahora. ¡Maldición! ¿Quién era? ¿Quién era? Draila es... No hay nada que percibir. Graila le ha extraído el alma. ¿Sabes dónde vive? ¿Qué quieres hacer? He enterrado muchos lobos este invierno. Sígueme. Cuidado. No hay nada que perdió. No hay nada que perdió. Sígueme. Sígueme. No hay nada que perdió. Sígueme. Sígueme. ¡Solo de la otra vez! ¡Sígueme! ¡Suscríbete! 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 ¿Y si buscas un lugar para darle? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡No!